A veces pensamos que barrer es barrer, así un trabajo simple, sencillo, pero no es así. El caminar seguido, dos, tres, cuatro, cinco horas y con escoba y con un recogedor en la mano, cansa verdaderamente. Porque si se asoció algo, ¿a quién echan la culpa? ¿Por qué nos barrió eso? Mi nombre es Marina Chicata de Córdoba.